Dicen que solo vivimos en una pantalla. Que somos la generación de cristal. Que no sabemos lo que queremos. ¿Saben qué queremos? Queremos poder. Poder cerrar bocas y abrir posibilidades. Poder hacer crecer a mi barrio, a mi región, a mi país. Poder hacer lo que realmente quiero y los que amo también. Ser parte de la generación de profesionales. Que lo pueden todo. En un instituto con talleres y laboratorios de clase mundial. Con más de 450 mil egresados. Trabajando en las mejores empresas. Cenati. Es momento de poder.